Amor Ya no tendré tu cariño No tuviste compasión Para dejarte de unir Más te has hecho ver con otro Para aumentar mi sufrir Lloraré por ti, sufriré por ti Pero algún día te arrepentirás Lloraré por ti, sufriré por ti Pero algún día, mi amor, tú volverás Amor, te digo adiós Para siempre te he perdido Y aunque lloré por tu amor Ya no tendré tu cariño No tuviste compasión Para dejarte de mí Más te has hecho ver con otro Para aumentar mi sufrir Lloraré por ti, sufriré por ti Pero algún día, mi amor Mi amor, tú volverás Lloraré por ti, sufriré por ti Pero algún día, mi amor Pero algún día, mi amor, tú volverás Más te has hecho ver con otro Más te has hecho ver con otro Más te has hecho ver con otro Más te has hecho ver con otro